Si yo extiendo, busco tubo, selecciono, vamos a estar visualizando el modelo de tubos. Y lo que me va a desplegar ahora también son las definiciones personalizadas. Las extiendo, vamos a cambiarle el largo del tubo, así podemos ver un poco mejor en planta cómo se ve. Longitud, le vamos a poner que sea de 0,50, 0,50 centímetros. Vean que se está viendo con el sistema de calentador. O sea, acá abajo, en lo que son definiciones personalizadas, definiciones generales, me dice sistema MEP, calentador. Y, o sea, esta doble línea es porque aislamiento está tildado y el espesor del aislamiento es de 3 centímetros. Si yo le destilgo el aislamiento, desaparece de ese tubo. Estamos haciendo una introducción rápida para ver cómo se visualizan las configuraciones que hacemos en sistemas MEP. Vengo acá al sistema, extiendo, le puedo poner agua fría. Y ahí se estaría visualizando mi tubo. O sea, este sería el color todo que se visualiza. Vengo al 3D y lo vemos con el azul ese que habíamos seleccionado. Otras configuraciones que puedo hacer es venir acá a conexiones y cambiarle el diámetro. En este caso dice que es de 11 centímetros. Vamos a poner que sea de 2 centímetros. Fíjense que cambia. O sea, el largo sigue siendo el mismo, 50 centímetros de largo, pero ahora tiene un diámetro de 2 centímetros. El tipo de conexión, podemos elegir soldada o con brida. En este caso soldada, hagamos que sea de termofusión. Y después el tema de visualización, que en visualización ya está configurado lo que viene del sistema MEP que seleccionamos y que configuramos de agua fría. Vamos a poner OK. Entonces, yo clic e incorporé el tubo. En este caso, estoy incorporando un tubo así arbitrario después. La próxima lo que vamos a estar viendo es recorrido MEP, donde directamente nosotros seleccionamos las características de ese sistema, de la tubería en este caso. Y vamos a poder trazar todo el recorrido sin tener que andar configurando tubo por tubo y codo por codo. Gracias. Gracias. Gracias.